En la Universidad de Oriente Núcleo Anzuategui se mantienen las mesas de trabajo realizadas entre la Mancomunidad de Transporte de la entidad y estudiantes que conforman la Comisión de Transporte de esta casa de estudio para discutir problemáticas en torno a esta materia. Aquí estamos en la Universidad de Oriente con la finalidad de continuar con la mesa de trabajo del Servicio de Transporte Público, entre ellos donde vemos toda la materia en relación al servicio, también estamos viendo los horarios, los abusos y también buscar de corregir las horas pico que es cuando más problemas hay. También aquí se están acordando muchos puntos importantes como mantener un servicio después de las 6 de la tarde con unidades de transporte público de las líneas dentro de la misma universidad con la finalidad de que los estudiantes no salgan a la calle a agarrar las unidades de transporte público. En este sentido, bueno, vamos a seguir reuniéndonos. Aquí están presentes los bachilleros que integran la Comisión de Transporte a nivel regional y están presentes la Federación Bolivariana de Transporte. Estudiantes también informaron que desde inicios del mes de octubre se realiza la inscripción de estudiantes para la adquisición del boleto estudiantil. Que las inscripciones para adquirir el boleto estudiantil ya comenzaron desde este mes de octubre. También queremos informar un grupo de estudiantes va a salir a la calle a hacer las inspecciones de transporte con respecto a unos nuevos autobuses que el Ministerio de Transporte vendrá a facilitarle a toda la población de la zona norte y el estado de Anzuategui. Nosotros como estudiantes estamos prestando nuestro servicio, nuestro trabajo voluntario, como eficiencia, como movimiento estudiantil que nos hacemos llamar, atacando las problemáticas que todos requerimos fuera del ámbito universitario. Desde el día lunes a el miércoles 22 de octubre, estudiantes saldrán a la calle para inspeccionar el servicio prestado por las líneas de transporte a estudiantes en la zona norte de la entidad. Y eso es lo que hemos hecho nosotros.